¡Hola! ¿Qué tal chavales? Bueno, vamos a hacer el siguiente tutorial que es este. Para hacer este, lo que hemos dicho es que vamos a utilizar la misma figura y solamente vamos a levantar una línea con una vertical y vamos a hacer una simetría, creamos el módulo y una vez que tengamos este módulo hecho, lo que vamos a hacer es acomodar esta parte. Esta vamos a acomodar. ¿Por qué? Porque tenemos esto tenemos esta línea curva y sí podemos acomodar por lo menos la figura. Venga, pues vamos a empezar entonces. Venimos aquí en planta y vamos a trazar este mismo rectángulo que tenemos y le vamos a trazar para nosotros. Hemos dicho que tiene 50 por 35. 75 por 35. borramos la superficie que nos interesa, nos interesa las líneas a los puntos medios ¡Gracios! Bien, pues ahora que estamos aquí, igual, levantamos nuestra línea. Bien, pues ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer es esta línea. Vamos a inclinar y vamos a coger horizontal. Voy a trazar una línea aquí. Y ahora ya lo que podemos hacer es medir siempre. Borramos nuestro punto medio. Y trazamos la línea. Primero vamos a ir dividiendo de punto medio a punto medio. Bien, ya tenemos nuestra primera figura. Bien, esto que tenemos aquí va a ser el módulo. O sea, esto se podría entablar aquí. Yo podría hacer, a lo mejor, entablar. Bueno, primero, antes de entablar, lo que voy a buscar, lo que tengo que buscar es este corte. ¿Cómo voy a buscar ese corte yo? Bueno, ese corte lo podría hacer, o sea, lo tengo que hacer de la siguiente manera. No puedo, como no son, no puedo hacer intersecciones de planos, lo que voy a hacer es crear una simetría a esta figura y justamente las intersecciones de las líneas que tengo, estas, con sus simétricas, me van a dar este trazo de punto. Vamos a, en un principio, voy a ocultar las partes que no me interesan, que se vean en el dibujo. Bien, voy a dejar esta, pues ya tenemos que ver una referencia. O sea, lo que vamos a conseguir ahora mismo es esto. Esta parte la vamos a, tenemos esta parte y vamos a conseguir esto. Entonces lo que hago yo es, me voy aquí a la planta, ¿Ves esto? Si se pudiera quitar, pues sería bien. Vamos a hacer una simetría. Esta simetría, de toda la figura, vamos a hacer una simetría por aquí para acá. ¿Veis? Se me quedó la simetría, ahí. Lo que tengo ahora es una intersección de... ¿Veis? Lo que tengo ahora es una intersección de figuras. No, no lo he hecho bien. Con esto me podría dar un plano, pero no es lo que quiero conseguir. Vale, podría hacer esta, pero no es esto lo que quiero conseguir. Lo que quiero conseguir es esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues ahora... Bueno, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es otra simetría más. Son figuras que tengo ahí, ¿veis? Entonces, ya tengo las dos. ¿Veis? Tengo esta, esta. Lo de abajo, como no me interesa, lo que voy a hacer es borrarlo. ¿Veis? Esta parte, por ejemplo... Esto no me interesaría, ¿vale? No me vale para nada. Yo lo que quiero es la parte de arriba. Vamos a borrar todo esto aquí. Una vez que estoy aquí, esta línea... Fijaos, si me pongo aquí en la planta, esta línea que voy a crear ahora me va a dar justamente la curva. Y al dar la curva, lo que voy a tener es la primera línea. Ahora, lo que puedo hacer es, como aquí, puedo hacer las líneas como yo quiera. Aquí he hecho las líneas así en este longitudinal. Bueno, pues las podría hacer así también y me quedaría igual. O sea, podría hacer la figura igual. Vamos a hacerla en este sentido para ver cómo queda. Para ver la diferencia que hay entre uno y otro. Siempre lo que tengo que trabajar es en 3D. Y lo que vamos a hacer es quitar el punto medio para no se estorbe y solamente dejar el extremo. Bueno, ya tenemos la figura, ¿ves? La curva que tiene. La curva que tiene, pues nos va a dar idea de cómo va a quedar. Lo que pasa es que, claro, si nosotros ponemos aquí, en esta parte, la curvatura, esta curvatura que va a tener aquí, no es tan pronunciada como la otra. Aquí nos va a quedar, nos va a quedar aquí como una especie de ángulo. No va a ser tan curva como esta parte. Nos va a quedar aquí un ángulo. Vale, bien. Vamos a ver. Vamos a seguir. Una vez que tengo esto, lo que puedo hacer es trazar esta parte. Vamos a borrarla. Y lo que voy a hacer ahora es trazar esta de aquí también. Ya tengo las dos curvas que me interesan. Pues ahora, ¿qué hago aquí? Vamos a ver, ¿qué hago aquí? ¿Veis? O sea, realmente esto, ¿dónde se me va a ir? Se me va a ir a un vértice. Entonces, lo que podemos hacer es casi prolongar. ¿Veis? O sea, lo que tengo que hacer es prolongar estas líneas de aquí para que tengan continuidad. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es trazar una semielipse en este sentido. Como hemos dividido mucho esto, en vez de darle 16 le vamos a dar 32. Pero antes de hacer la semielipse, lo que tenemos que hacer es colocar un plano, si no, no nos sale. Bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es hacer una especie de acuerdos. Si nos ponemos aquí en planta, lo que vamos a hacer es prolongar estas líneas. Vamos a prolongar estas líneas, ¿veis? Vamos a prolongar estas líneas hasta que nos lleguen y nos coincidan con lo que es los puntos, los vértices de esta semielipse. Vamos a poner aquí, vamos al punto final. A este, por ejemplo. No vamos a conseguir, ¿veis? Más o menos se ve la forma. No vamos a conseguir esta parte curva porque sería muy complicado. Vamos, no podríamos enlazar una con otra. Solamente habría que hacerlo según el método que vimos la semana pasada. Y para que nos quede esto más curvo, o para que veamos lo que son los planos, pues lo que vamos a hacer es intentar hacer planos. Entonces, como hemos conseguido primero prolongar esta, ahora vamos a hacer es prolongar esta. ¿De qué manera vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es hacerla de manera perpendicular. Vamos a pulsar aquí en perpendicular. Y hacer líneas. Aquí a perpendicular. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es dividirlo igual. Vamos a hacer líneas a lo largo. Quitamos la de perpendicular para que no nos estorbe y seguimos con la línea. Bien, ya tenemos esto. Veis, me queda una superficie, pues muy rara. Para yo poder hacer una simetría, en vez de coger esto, pues lo que vamos a hacer es trazar una línea. Bueno, debería ser punto medio aquí, una línea que nos coges esto, pero bueno, podemos hacerla de aquí a aquí, ¿veis? Al final es igual, porque esta línea sí va a coincidir con todas. Y lo que voy a hacer es borrar esta parte, la simétrica. Una vez que tengo esto, hago una simetría. Desde aquí me queda un triángulo también, como son triángulos, al fin y al cabo, vamos a hacer una simetría y otra simetría. Bien, pues esta es la figura, ¿veis? Lo que pasa que es esto. O sea, esta no coge la curvatura como la cogería la siguiente figura que vamos a hacer nosotros. No como la anterior que teníamos tampoco, porque es más, o sea, es más lineal. Está pues igual. O sea, lo que se apoya es una curva en otra curva y por eso nos da esto. Bien, pues hasta aquí sería este tutorial con este tipo de cubierta, que bueno, la podríamos dejar así. O bien lo que podemos hacer es hacer un corte. Podemos hacer un corte tal como este, ¿no? Lo que podemos hacer es cortar la cubierta con un plano para que nos quedase tal y como fuera este, ¿vale? Bien, pues por un lado tenemos esta y por otro lado lo que vamos a hacer es la última, que esta es la más popular de todas. Es más, que es justamente, lo va a dar la curvatura en todos los sitios. Realmente va a dar esta curvatura y no va a dar la otra curvatura que va a ser esta. Y luego la manera de arreglar esta con la curva de la cubierta, podemos proceder de la misma manera. Lo que vamos a hacer va a ser prolongar y en vez de hacer la curva también vamos a hacer recta. De la misma manera que tenemos aquí. Vale, bueno, pues voy a dejar esto aquí pendiente y vamos a hacer la siguiente. Y con eso no vamos a terminar este tipo de cubierta. Vamos a hacer, nos queda una, que es esta de cuerno de toro, que es un poco más compleja. Compleja de realizar, por programa, no por otra cosa. Y bueno, veremos a ver si alguien nos ve y puede arreglar este, hay un sistema aquí que es rotar un plano a través de un eje. Vale, que en un plano específico no se puede hacer o no soy capaz yo de hacerlo. Y bueno, pues buscaremos un truco para realizarlo. Vale, pues nada más. Esto es todo por el tutorial. No os perdáis el siguiente, que es el más... Es uno de los más potentes. Vale, venga, pues nada más. Hasta luego entonces. Suscribiros al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!